La verdad es que el Senado se demoró más de dos años con este proyecto. Un proyecto que es fundamental para poder tener una institución que pueda realmente defender a los consumidores de los abusos. Dos años. ¿Y qué es lo que hizo después de estos dos años? Bajó las multas a la empresa. Bajó los mínimos, eliminándolos. Es decir, en infracciones graves la multa puede partir en cero. En cero. Eso fue lo que hizo el Senado. A mí me parece increíble que se haya demorado dos años para decir que cuando hay, por ejemplo, una mala calidad de servicio que genere un menoscabo al consumidor, la multa pueda partir en cero. Eso es lo que hizo el Senado. Me parece inexplicable. Por eso que responsablemente yo creo que es fundamental que estos temas los podamos arreglar en una comisión mixta. A mí me parece que demorarnos una o dos semanas más, pero tener un buen proyecto de ley que realmente sea una respuesta para los consumidores es fundamental. Hay muchos aspectos que son muy positivos, que lo valoramos y que logramos que se mantuvieran en el Senado de lo que habíamos aprobado la Cámara de Diputados. Pero a mí me parece que esto es simplemente inexplicable e indefendible.